y aquí continuamos y vamos a encender las nuevas luces del nuevo variante del music hall que todavía sigue vigente son los herederos del histórico milenario music hall con una puesta en escena fabulosa que se reinventa y logra un espectáculo superlativo año año transformada regresa en formato gold y tenemos aquí a los productores y cabezas de compañía algunos de las cabezas de compañía de un extensísimo y gran elenco de casi 20 artistas en escena están aquí con nosotros lucas lópez mazán nuestra querida anna paula nalino que lo pronuncié súper bien y marco franchi bienvenidos chicos muy bien excelente que son la productora y esta vez te está sumando el elenco si no ya estaba el año pasado como bailarina y ahora me sumo como productora ahí vamos ahí vamos así que va a ser un espectáculo con todas las de la ley cuéntenos a grandes rasgos que es lo que están perdiendo es un plan macabro y va a pasar muchas cosas muchísimas muchas cosas estamos ensayando full time queremos hacer un espectáculo absolutamente nuevo así que bueno también innovando que empezando a desarrollar un poco más en cuanto a la creatividad para que sea una apuesta todavía mayor así es ahora lo que yo me pregunto cómo hacen para que el espectáculo como dije en la presentación sea superlativo al anterior yo la primera vez que fui me quedé deslumbrado la segunda vez me quedé azorado esta vez seguramente voy a quedar perplejo con lo que con lo que están haciendo como lo van pergeniando no sabemos cómo lo pergeniamos pero lo hacemos y son noches tras noches más noches y días después de armar y armar un espectáculo que le metemos o sea nos sentamos a idear cada espectáculo y lo que cada uno quiere mostrar y ahí empieza a fluir es total es así total es una mesa de laburo lo que hace y aparte como también creo que los tres hacemos disciplinas distintas pero que se congenian muy bien entre sí empezamos a pensar también bueno esto justamente qué es lo que quiere mostrar cada uno y cómo podemos hacer que lo que cada uno haga se relacione con lo que hace el otro entonces siempre hay interacciones entre una disciplina y la otra constantemente aparte del virtuoso el virtuosismo que se ve en escena los bailarines las voces bueno vos tenés una voz privilegiada privilegiada y como hiciste más te voy a preguntar a vos principalmente como hiciste para seleccionar las canciones que vas a cantar en este espectáculo bueno fue un trabajo totalmente en equipo porque como tiene que ver mucho el cuerpo de baile hay muchos momentos que hacemos con lucas también era empezar a pensar decimos bueno ok tal canción funciona no funciona que te imaginas cómo puede ser la coreo y cuando se debatir entre todos todo el tiempo es una discusión bien una discusión constructiva con el material que se nos va ocurriendo que nos va llegando que se nos aparece y decir bueno que ahí funciona esto sirve genera lo que queremos que genere en un trabajo colectivo ahí vamos y vos este año paula también te sumaste como productora como acabas de mencionar y así es un poco con que te encontraste con imagino que te lanzaste con todas las ganas y todo el entusiasmo si ya el año pasado cuando estaba bailarina ya bueno me gustaba mucho el trabajo que se ve en equipo porque esto realmente se ve se ven los resultados como vos decís así que nada este año feliz de estar como productora también estoy como coreógrafa de bueno casi todas las coreografías y es trabajo en equipo sólo con él y nos decimos bueno a ver qué nos parece acá que va que te imaginas que crees que va a pensar el público y cada vez la vara está más alta como lo has visto vos en el show es muy difícil porque bueno ya hicimos esto bueno vamos por más todo el tiempo vamos por más y estamos todo el tiempo pensando en eso está claro todo el tiempo tratando de buscar cómo pueden innovar mucha interacción con el público también yo les digo que me han salido lágrimas de la risa inclusive de la interacción y tienen sobre todo un gran desafío que es muy destacable porque llegan figuras bueno como maría marta cerralima que estábamos viendo allí como amanda miguel canciones del hacha que van a por ejemplo y en día las nuevas generaciones te pueden conocer no sé a una que le dice cómo pintar un flaco de mermelada por tiktok pero desconocen todo lo que fueron estas figuras que hallaron el terreno es así es así y damos un poco espacio a eso que que las nuevas generaciones que nos consumen puedan conocer todo aquello que construyó este presente que es súper importante para el arte porque si no no existiera eso o sea ese conocimiento no podríamos seguir adelante el arte es una construcción que se hace de forma colectiva así que metemos un poco y también la gente adulta y también adultos mayores que vienen a vernos disfrutan de poder ver ese remember de cosas que ya se hicieron hace mucho tiempo y vuelven como como un poco siempre lo que tocamos algunos temas de aquella época o un poco de revista o cosas que no se van a perder nunca y que queremos mantener sí o sí en la idiosincrasia del espectáculo que quede ahí siempre firme y que lo podamos seguir mostrando en cada espectáculo que estamos armando y que deje una huella por eso la gratitud también de mantener tan vigente el music hall y la revista y ahí quería ir porque estuve caminando el otro día por corrientes que estuve en buenos aires también veo la oferta teatral de acá a rosario y por ejemplo espectáculo de revistas ya hay uno que todavía sigue mi tortaza con cheruti pero hay un solo espectáculo de acá en rosario prácticamente no hay que lo que está pasando al día de hoy con la revista y porque ustedes se suman a este reto de mantenerla vigente y lo que pasa es que es un género que es un desafío porque por ahí como siempre le digo a marcos yo nunca pensé en hacer revista es verdad que con el tiempo yo fui migrando y fue pasándome la revista y con tantas bellezas a veces que tenemos con tantas mujeres lindas y con nosotros que podemos dar un poco de virtuosismo a todo eso no podemos desperdiciar esa chance de hacerlo si es un género que es caro que tiene un valor que hay que costearlo pero bueno que lleva mucho trabajo también sí sí no es sólo el cuerpo y la ropa sino que saber llevarlo y en adelante que eso en el espectador genere algo tal que es difícil pero bueno queremos hacer es un poco traer a la revista acá y bueno le metemos para adelante cada vez que también renovarla un poco porque más allá de que mantenemos la esencia de la revista nos gusta por ejemplo buscar reversiones de artistas nuevos pero de grandes clásicos por ejemplo nosotros hicimos un número que era un homenaje a celia cruz pero cuando surge la posibilidad de hacer ese número lo quien lo hace popular es otro cantante mucho más actual entonces también poder utilizar esos recursos traer otros artistas que son quizás hoy más actuales pero que hacen hincapié también en eso creo que por ahí también tiene como esa otra es otra parte del espectáculo eso ayornarla también a la revista y por eso también va tanta gente y los vestuarios chicos por favor esos vestuarios cuánta elaboración cuánto trabajo quién es el responsable de semejante manera negra acá lucas un poco yo pero es un trabajo por lo que no están formadas nunca es de un trabajo de uno solo y no que no es que se meta uno en el terreno del otro pero es muy compartido el laburo que hacemos muy bien trabajamos mucho en equipo por ahí o sea no se puede yo no entiendo de música realmente o sea lo que marcos hace yo no sé cantar pero muchas veces nos consultamos o pedimos una opinión porque a veces uno quiere elegir algo y dice realmente es lo que por ahí va o qué te parece y con la ropa sucede lo mismo muchas veces yo tengo una idea le digo a los chicos y los chicos la terminan a veces de cerrar esto es así el género teatral si no está abierto el que hace teatro no está abierto a poder escuchar al otro va a ser bastante complicado llevarlo adelante y que se ponga en marcha así que yo me ocupo un poco de llevarlo adelante pero a los chicos le dan mucho mucho el círculo de la idea la forma de ellos ahora yo les voy a preguntar llevan ya varias temporadas varias puestas en escena esta es la tercera transformada del humor gold que es lo más insólito que ustedes recuerden voy a meter a que me encanta lo más insólito que les ha ocurrido en escena yo me subí una vez a los hombros del novio de edad y que estaba en el público pero que yo no sabía el novio de una de las bailarinas estaba en el público era el novio nuevo nuevo 0 km y bajamos con la negra a hablar con el público y yo termine montado arriba de los hombros del pesándolo eso fue tremendo ocurrió en un momento que estaba cambiando estábamos cambiando juntos por lo general si no lo ponemos uno al lado del otro entonces yo estaba terminando de cambiar mi siempre lo miro el me mire me dice te falta algo y lo mire me dice le digo te falta algo no tengo los zapatos al revés y se fue así hacer un cuadro de 7 minutos 7 minutos con los pies al revés con las botas así en dos paréntesis que uno abierto el otro cerrado hasta que nos cambiamos tan rápido que o sea segundos tardamos en cambiarnos pues tenemos que salir de vuelta escena y bueno hay un segundo que decir te equivocas no hay tiempo de cambiar si nos pasa más que nada siempre historia así con los vestuarios suele pasarnos siempre que lo terminamos resolviendo porque bueno somos artistas y estamos acostumbrados a esto pero siempre pasa algo algo se desabrocha y terminas ahí como acomodando en escena porque bueno entonces son muchos cuadros y nos cambiamos muy rápido eso son como dijiste hablaba habla de los artistas que salen adelante con todo y que no te van a demorar ni te van a detener la obra porque no llegaron a ponerse los zapatos de la forma correcta de ninguna manera de continuar totalmente como dice fernando no son artistas de la vida yendo un poco a lo conceptual de este espectáculo en particular de esta versión gold de transformada que se presentará ahora en el mateo voz el 24 de agosto el sábado que es lo que vamos a encontrar particularmente en este espectáculo que no encontramos en nosotros especial vamos a decirlo así como homenajeando a nuestra patria patriótico eso por ahí va a ir un poco en una parte va a existir eso va a ver a las tres un poco emocionante que por en las otras no teníamos esa emoción y tuvimos un poco de emoción pero acá está mucho más explayado extenso todo eso me acuerdo que ha sonado que lo hiciste vos inclusive septiembre del 80 bueno me acordé de la voz de la Cecilia Petrocelli nada más eso fue un regalo que me hizo leonardo ronco hace muchos años para un cumpleaños él lo había pedido que lo cante cecilia y para un cumpleaños mío me dijo ya tenés todo te tengo que regalar esto y me lo mandó en un audio de whatsapp y bueno era un tema que él hacía para desbordadas y después me lo regaló para mí así que es un homenaje que en realidad es para la argentina algo súper lindo y decidimos esta vez extendernos y hacer otra cosa una versión de homenaje y bueno venimos ahí con un poco de ideas lo tienen que venir a ver no queremos apoyar tanto pero sí aparte no hay forma de contar nada no 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 se puede muchísimas más sorpresas yo les voy a hacer un pedido personal quisiera ver el escenario y quiero volver a darla siempre a valeria lynch no ah porque hicimos la loca una vez hicimos una versión que le gusta mucho no 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 está valeria antes de que aparece por fin en esta oportunidad sí pero siempre cae siempre que siempre termina llegando aparte sobre todo para el público no No sabemos, porque hay una sorpresa que estamos cerrando justo ahora. Sí, así que no sabemos. Estamos ahí, llenos de sorpresas, hay que ir el 24. Somos un huevo de chocolate. Hay que estar ahí, hay que estar ahí. Y cómo sobre todo lo recibe el público. Eso es lo que me parece impactante. Tiene una recepción muy buena el espectáculo. Nos recomiendan mucho, vuelven. Lo que sí notamos, y por ahí no es algo ni malo ni bueno, pero Rosario es una plaza teatral difícil. No es fácil esta plaza. A veces se nos complica un poco el que la gente venga. Viene mucha gente y nos va súper bien, pero cuesta. Es algo que extracciona sangre pura a lo nuestro. No es mágico. No es que nosotros nos sentamos a armar un espectáculo y con la gente la salen como pan caliente. No, cuesta un montón, pero después el público te dice ¡Wow! Estuvo buenísimo. Y nosotros, bueno, ¿viste? Viste. Tenías que venir. Claro. No sabían que hacían esto en Rosario. Claro. Viste que el producto de Rosario para Rosario tiene a veces algo medio raro. Sí, sí, sí. Somos discriminadores con nosotros mismos, pero bueno. La verdad que nos sigue mucha gente hace mucho tiempo. Marcos hace mucho más tiempo que nosotros que está en el espectáculo. Y ve que vuelve mucha gente de la primera etapa que vos estuviste. Siempre están volviendo. Siempre. Es muy difícil conquistar al público rosarino. Pero no solamente los artistas hidroelénicos de acá. Sin haber, hubo artistas internacionales que han tenido que suspender, no solo este año, sino otros años han tenido que suspender las fechas. Tocan en cuarta en Buenos Aires, llegan, pero acá en Rosario cuesta. Sí. No es fácil el público de Rosario. Sin embargo, como le ha dicho otras veces, que antes de estrenar en Buenos Aires, siempre los artistas vinieron a Rosario. Mucho. Le Lutie estrenaba acá. Le Lutie estrenaba acá. Y decía, si funciona en Rosario, funciona en cualquier lado del mundo. Sí. Y hace muchos años, vos sabés que vino a estrenar a una revista, Flavio. Sí. Que en el cual participaba María Marta Serralima, la estrenó acá en el círculo y no la hizo después. Mirá. Y después no la hizo. Solo se estrenó y no se hizo más. Mirá vos. Porque no funciona, no se ve el espectáculo. Tenemos como un termómetro, es verdad. Pero apoyen al Teatro Rosario. Sí, claro. No se van a arrepentir, aparte. No, aparte la van a pasar espectacular. Pueden ir con los chicos, con los grandes, con todos. Con todos. Se van a ir feliz. Les pregunto en resumen para ir culminando. ¿Por qué la gente no puede perderse bajo ningún concepto y de ninguna manera transformada del humor gol? Porque es inolvidable. Sí. Van a pasar una noche única, ¿verdad? Sí. Sí. Porque es un espectáculo único en la ciudad. No porque los demás no sean buenos ni nada, ¿eh? Pero es un espectáculo que está hecho y pensado para el espectador. Sí. En función al espectador. Eso. Y con la única función que tiene el teatro, que es entretener. Total. Cuando eso sucede y el espectador lo logra, ahí ya está el hecho teatral. Para mí está funcionando y va solo. Así que entretenemos hace bastante tiempo a Rosario y vamos por eso. Ojalá que, bueno, en esta vez nos acompañen. Los esperamos a todos el 24 de agosto en la Sala Mateo Bosch, que nos recibió súper bien. Es un espacio nuevo para nosotros, teatral. Y estamos muy contentos de poder generar esto para todo Rosario y que lo puedan disfrutar. Así es. Así estaremos. Expectantes, sobre todo antes de que llegue la fecha. Y fascinándonos con esta puesta en escena que es verdaderamente única en la ciudad de Rosario y en toda la provincia. Entonces, el 24 de agosto en el Mateo Bosch. ¿Por dónde adquirimos las entradas, chicos? A nuestro Instagram. Arroba transformadas punto oficial. Fabuloso. Entonces, ahí estaremos. Gracias por mantener encendidas las luces inmortales del Music Hall. Gracias por haber venido, chicos. A vosotros. Un placer. Muchas gracias, Transformada del Humor Gold. Gracias a Leandro Gambetta. Gracias a toda la compañía. Breve pausa, breve pausa y enseguida volvemos con mucho más de Somos Seco.